Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos nuestros usuarios digitales que se comienzan a conectar a esta hora con nuestra Franja 90. Ya saben, esta primera media hora de información, primera media hora de noticias a través de todo nuestro ecosistema digital. Son las 2 y 31 de la tarde. Vamos a estar hablándoles en esta primera media hora de información de todas las noticias del suroccidente colombiano, noticias de la ciudad de Cali, lo que ha sido tendencia en las últimas horas en la ciudad, también en el suroccidente colombiano, en toda la región del Pacífico. Vamos a estar hablando temas nacionales y temas deportivos, porque hoy estamos felices de nuestro ciclista, de nuestro gran Nairoman, una excelente etapa en el Tour de Francia. Todos los detalles los vamos a estar hablando más adelante en nuestra primera media hora de información de la Franja 90. Vamos a hacer un breve recorrido internacional y de el espectáculo. Hoy, una fecha muy especial, 25 de julio, una fecha que todos los caleños recordamos con especial cariño, porque es el cumpleaños de nuestra amada ciudad. 483 años de historias, 483 años de logros, de tristezas y de esperanza por una ciudad todos los días mejor de la que tenemos. Así que vamos a estar haciendo una emisión especial en el noticiero 90 minutos para exaltar a esta ciudad que nos lo ha dado todo y de la que estamos orgullosos todos los días, los caleños y los que no son caleños, pero que viven en esta ciudad y la sienten como suya. ¿No, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oto, ¿cómo estás? Sí, feliz cumpleaños para ustedes también, caleños, y para todos los caleños que están alrededor del mundo y que nos están a esta hora sintonizando por Franja 90. Mi más sincera felicitación a todas las personas que hacen grande nuestra ciudad y que luchan día a día por un mañana mejor. Oto, muchos eventos culturales el día de hoy, muchas manifestaciones de afecto, la gente en redes sociales es la más caleña del mundo y eso me viene así. Sí, feliz cumpleaños, Cali, es tendencia en todo el país. Que todo el mundo te cante, es el lago. Claro, también, porque hay muchos caleños en todas las regiones del país y por ello este hashtag se ha hecho tendencia en esta ciudad, en nuestro país y felices con todos estos mensajes que estamos leyendo de caleños alrededor de Colombia y todo el mundo. Como usted decía, David, una serie de eventos culturales que hay preparados hoy en la ciudad, y no solamente hoy, sino durante todo este fin de semana, lo he comparado un poco con una miniferia de Cali. Sí, o con una preferia. Sí, una preferia, porque realmente la administración municipal le ha puesto el pecho a esta celebración de este cumpleaños 483 de Cali y nuestra periodista Catherine Estacio está en el Boulevard del Río y ella también tiene todos los detalles de este cumpleaños. Perfecto, entonces, un saludo a Catherine, también feliz cumpleaños y bueno, ¿qué información hay con respecto a esta celebración en nuestra ciudad? Otto, David, muy buenas tardes y un saludo a todos los usuarios que se conectan a esta hora en nuestra franja 90. Y es muy chévere, muy gratificante hablar de noticias positivas, hablar de nuestra ciudad que está de cumpleaños, 483 años, tiene ya la sucursal del cielo y los caleños podrán celebrar y podrán hacer parte de esta fiesta en el centro de la ciudad, especialmente en el Boulevard, que será el epicentro de estas actividades. Son 27 que son totalmente gratuitas para el disfrute de los ciudadanos. Hoy iniciará con un desfile de los niños que bailan salsa, será como un salsódromo infantil por toda esta zona del Boulevard, hacia las cuatro y media de la tarde, luego seguirá un concierto y el protagonista principal será Willy García. También habrá actividades turísticas, unas rutas turísticas que ha establecido la Secretaría de Turismo para que los caleños disfruten los museos, los teatros y todo lo que hace parte de esta oferta, además, obviamente, la gastronomía. También podrán disfrutar de actividades deportivas, artísticas y todo esto, como ya lo mencioné, va a ser de manera gratuita. La invitación es para que todos los caleños se unan a esta celebración y estén conectados a la una de la tarde para que conozcan más sobre estas actividades y se programen. Pues la fiesta de este cumpleaños de la capital del Valle inicia hoy, pero irá hasta el domingo. Así que muy pendientes para que puedan disfrutarla. Gracias, Katherine. Pues mire, es una oferta variada la que tenemos para celebrar en Cali este fin de semana. Hoy y hasta el domingo, como lo ha dicho nuestra periodista Katherine Estacio, vamos a tener conciertos, actividades culturales, especialmente en el Boulevard del Río, que es como el foco de esta celebración de cumpleaños de la ciudad de Cali, ¿no? Sí, se ha convertido sin duda alguna en un escenario cultural muy importante para la ciudad, pero Otto, yo sí quisiera hacer la invitación a todas las personas y a todos los caleños que nos ven a que el mejor regalo para nuestra ciudad definitivamente es ser un buen ciudadano, respetar las normas de convivencia y procurar porque esta ciudad sea un lugar mejor y vivible para todos nosotros. Claro, hace parte de todos estos pedidos de los caleños y muchos de los mensajes que he visto en redes sociales se remiten a eso, a que seamos mejor sociedad. Muchas veces los caleños somos muy dañinos con nuestra propia ciudad y eso, la verdad, entristece bastante. Los que tratamos de hacer las cosas bien y vemos cosas tan sencillas como las patinetas que han instalado en la ciudad, tiradas por cualquier esquina, en la calle, en el piso, las basuras, la intolerancia al manejar, cosas como esas. Se siente uno triste, decepcionado muchas veces de esto, de la ciudad, pero la invitación es a que la mejoremos, mejoremos toda nuestra forma de actuar, de pensar, de cómo nos movilizamos en sociedad. Seguramente seremos la mejor ciudad de Colombia, la más pujante porque tenemos una maravillosa ciudad y tenemos que tratar de recuperar lo que en décadas pasadas fuimos, la ciudad por excelencia cívica de Colombia. Justamente el alcalde Mauricio Armitage esta mañana habló de eso, de qué quiere que recuperen los caleños, de cómo debería ser esta ciudad. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Perfecto, vamos a escuchar entonces al alcalde Mauricio Armitage. Primero lo vamos a celebrar, lo venimos celebrando desde ayer con mucha alegría, con mucha satisfacción, sobre todo con mucha cultura ciudadana. Yo estoy plenamente convencido que los caleños, es mucho lo que hemos visto en estos 483 años, algo tenemos que aprender, algo tenemos que dejarle a la sociedad, a Colombia entera, de que Cali es una ciudad abierta a todo el mundo, una ciudad que tiene mucho deporte, que tiene mucha cultura y vamos para adelante. El sentimiento es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de ver que Cali hoy en día es una ciudad deportiva, una ciudad cultural, una ciudad donde todos los caleños estamos aportándole a la ciudad, donde cada día le cogemos más empoderamiento de la ciudad, cada día queremos más nuestra ciudad. Yo estoy plenamente seguro que todos los caleños de esta administración dejan una administración social, donde tenemos que preocuparnos por el prójimo, por el otro y en eso somos los caleños. Yo estoy seguro que Cali es una ciudad abierta a que todo el mundo pueda trabajar, a que todo el mundo tenga oportunidad de ganarse la vida y que vivamos en paz. Son las palabras del alcalde de Cali y pues ojalá que a la gente le llegue y ese pedido pues que hacemos desde 90 minutos para crear y generar una conciencia social y una ciudad todos los días mejor de la que hoy tenemos. Así es Otto y pues bueno, la invitación queda entonces para todas las personas que nos ven. Bien, nos vemos entonces usted y yo en unos minutos para la edición central de Franja 90 y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros 1238. Si usted quiere enviarle un mensaje de felicitación a nuestra ciudad puede hacerlo a partir de este momento con el numeral Opino en 90 y también con el numeral Felicidades Cali, Felicitaciones Cali para que la gente pueda ver cuál es la emoción que le genera esta hermosa ciudad que tanto queremos. María Camila, ¿cómo está? Bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Usted que también es caleña por adopción, feliz cumpleaños. Y abrimos entonces con información que es de mucho interés, sobre todo para las personas que viven en propiedad horizontal. Sí, la Corte Constitucional decidió que va a mantener la norma del 2001, la cual permite que se coloquen los nombres de la gente que es morosa en las unidades residenciales o los conjuntos residenciales. Entonces, digamos, las personas que se oponen a esto argumentan que divulgar los nombres puede afectar al derecho del buen nombre, pero la Corte respondió diciendo que esta norma no es exagerada ni tampoco incumple los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos. Muchas personas se quejan sin duda alguna por poner su nombre en este tipo de listados, pero bueno, ya la Corte dice lo contrario. También la Corte dice que el listado donde se van a colocar los nombres no se pueden poner en lugares donde transite mucho visitante o mucha gente que, pues, que viva en la unidad. Ok, es público, pero no tan público, entonces. Ajá, exacto. Ok, perfecto. María Camila, una situación que definitivamente no aminora y que nos preocupa a todos es el estado de los líderes sociales y sobre todo su asesinato que es cada vez más, es progresivo, es creciente. ¿El país se manifiesta este fin de semana con respecto a eso? Claro que sí. El día de mañana, viernes 26 de julio, se va a llevar a cabo tanto marchas como plantones en muchas ciudades, en 51 ciudades y municipios nacionales y también en 43 ciudades del mundo. Esto para respaldar a los líderes y las lideresas sociales del país. ¿Cuáles son las ciudades que estarán respaldando esta iniciativa? Bueno, aquí en Cali se hará un plantón en la plazoleta San Francisco a las 5 de la tarde. En Jamundí también se hará un plantón en el parque principal a las 3 de la tarde. En Pasto se hará una marcha que va desde Simana hasta el parque Nariño a las 3 y media de la tarde. En Popayán se realizará también una marcha que va desde la plazoleta de Santo Domingo hasta el parque Caldas y se realizará a las 9 de la mañana. También están involucrados algunos municipios de nuestro departamento Valle del Cauca, que es Huacarí, que hará un plantón en el parque principal a las 5 de la tarde. San Pedro también hará un plantón en la plaza principal a las 4 y por último Sevilla Valle, donde hará un plantón en el parque de la Concordia a las 5 de la tarde. Ok, María Camila, esta semana nos recibió una noticia que personalmente me entristece mucho y es el alquiler de niños para la mendicidad en algunas ciudades de nuestro país, en especial Bucaramanga. Pero ahora Cali lanza un nuevo llamado de alerta. Sí, recordemos que el día de ayer estábamos mostrando la noticia de que se utilizaban menores de edad para pedir limosna y que ellos eran drogados. Esto ocurría en Bucaramanga, en el departamento de Santander. Y lo que ahora pasa aquí en Cali es que la personería de Santiago de Cali también denunció que se realizan actos similares con los menores de edad para pedir limosna. Y lo más terrible, David, es que a ellos los explotan laboralmente. A ellos los ponen, los obligan a pedir limosna y lo hacen por fechas durante el año. Y también en ciertos lugares que son muy concurridos tanto por visitantes turistas como por los mismos residentes caleños. Bueno, definitivamente preocupante. Otra noticia preocupante que afecta a la infancia de nuestra región y de nuestro país fue el homicidio de la niña Agua. Cuénteme, María Camila, qué fue lo que sucedió. Sí, el día de hoy en el parque principal de Samaniego, en Nariño, se realizará el plantón por el feminicidio de la niña Karen Bernal, una niña indígena de 12 años. Ella pertenece al corregimiento indígena Agua. Y lo que pasó es que su cuerpo fue hallado en la vereda Andalucía el pasado martes. Resulta que ella estaba de vacaciones y ella le decían que por favor llevara los desayunos a los campesinos que trabajaban en la finca donde se quedaba. Y resulta que un día pues ella fue a llevar los desayunos y no volvió. Y los mismos trabajadores fueron al lugar a decir que pues dónde estaba la comida y ahí se dieron cuenta pues que la niña estaba desaparecida y pues luego la hallaron muerta. Perfecto, María Camila. Rechazo rotundo entonces a cualquier agresión o violencia en contra de los menores de edad o de cualquier persona. María Camila, para cerrar hay noticias muy importantes que la gente que nos está viendo en este momento, nuestra audiencia digital de Franja 90, tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son estas noticias rápidamente? Bueno, la primera es que la fiscalía solicitará al juez que envíe a prisión al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura que está metido en lo que es la Ruta del Sol 3, a Luis Fernando Andrade. La segunda tiene que ver con nuestro alcalde Maurice Armitage que hoy se encontraba en la Comuna 22 donde hablaba sobre las obras que se están realizando aquí en la ciudad, en el sur de la ciudad. ¿Qué dijo Maurice Armitage? Dijo que las obras van a estar si o si terminas en diciembre y también dijo que es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista. Bueno, bastante contundente entonces el alcalde Armitage. Así como le damos la felicitación por el cumpleaños del día de hoy, también estamos muy pendientes de las cosas que posiblemente no estén tan bien. María Camila, muchas gracias entonces por el resumen regional y nacional y a ustedes por estar con nosotros en Franja 90, 1244 de la tarde. Aprovecho para hacer una invitación a la gente que está interactuando y está felicitando a Cali el día de hoy para que me comente cuál es el lugar que a usted más le gusta de nuestra ciudad. Por ejemplo, a mí me encanta ir al Parque del Ingenio a hacer ejercicio, pero también a comer chorizo con champús. Bueno, hay mucha gastronomía en ese parque, pero ese es uno de los escenarios que más me gusta. Así que si usted tiene un escenario que más le guste de nuestra ciudad, lo invito a que lo comente y lo estaremos leyendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos con información internacional. Laura, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Contenta por los cumpleaños de Cali. Sí, feliz cumpleaños también. Claro. Una noticia que ha tenido muy pendiente al mundo y sobre todo a nuestro continente es la renuncia de Ricardo Rosselló. ¿Renunció ya por fin? Finalmente renunció Ricardo Rosselló. David lo hizo por medio de Facebook, hizo su comunicado por medio de Facebook. Mientras él hacía su comunicado, las personas de Puerto Rico celebraron, pues, digamos que la decisión del gobernador de esta isla. Y a pesar de que él renunció y que su renuncia se hará el 2 de agosto efectiva, lo que dijo la Cámara de Representantes, es que la investigación por los polémicos chats de Rosselló seguirá. Bueno, esta es una noticia que le venimos haciendo seguimiento. ¿Se sabe si Rosselló podría enfrentar algún lío judicial después de esto? Pues es que la Cámara de Representantes, después de que él hizo su anuncio, lo que dijo fue esto, que a pesar de que haya renunciado tras toda la polémica, pues que la investigación va a seguir, que no van a parar a si haya renunciado. Ok, perfecto. Entonces, terminaría uno de los capítulos, entonces, de esta noticia que ha estado en seguimiento. Laura, otra noticia a la cual le hemos hecho seguimiento es a la ola de calor en Europa. Sí, sabemos que viene de Estados Unidos, pero ahora varios países de este continente se han visto afectados. Sí, David, pues recordemos que la semana pasada yo le decía que podía que en Francia y España llegaran a los 40 grados centígrados. Ya llegaron a los 40 grados centígrados y se espera que en Holanda y Alemania no solamente lleguen a los 40 grados centígrados, sino también a los 43 grados centígrados. Y es la segunda vez que en un mes Francia dice que está en alerta roja en sus departamentos del suroeste. Esto, David, porque en la primera oleada de calor del año, que fue a finales de junio más o menos, murieron aproximadamente 40 personas que lo relacionan con esta oleada de calor. Ok, Laura, otra noticia que preocupa a nuestro continente fue el incendio que se dio el día de ayer en Lima a puertas de los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, pues David, a eso de las 3 de la mañana, justo a víspera de la inauguración de los Juegos Panamericanos, en uno de los puertos de Lima se dio un incendio que afectó aproximadamente a 200 personas. Lo que dijeron los bomberos que atendieron la emergencia es que no hay ninguna víctima hasta este momento, pero que el incendio se propagó porque había falta de agua en este lugar de viviendas. Bueno, Laura, muchísimas gracias entonces por el resumen internacional. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en Franja 90, 12.47 de la tarde. Y ya me han enviado varios comentarios que felicitan a Cali a esta hora. Por ejemplo, como lo hace Marcela Torres, San Antonio, cultura, comida y el mejor mirador de Cali. Bueno, ahí está entonces una de las felicitaciones a nuestra hermosa ciudad. Y aprovecho también para darle la bienvenida a Marc, sé que es una de las presentadoras que ha estado en la franja B del Noticiero 90 Minutos, pero hoy está con nosotros en Franja. ¿Qué más, Marc? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Feliz cumpleaños para usted también, ¿no? Feliz cumpleaños, claro que sí. Bueno, Marc, hay mucha información el día de hoy en los temas del entretenimiento y la cultura, pero hay una que nos llena muchísimo de orgullo. Yo, por favor, pásenme la imagen que está allí en el computador, pero pues Ciro Guerra, que es uno de los icónicos directores de cine, fue nominado a un nuevo galardón. Bueno, le cuento que usted ha escuchado de la película El abrazo de la serpiente. Sí, claro. Muy buena película. Excelente. Esta película fue dirigida por Ciro Guerra, un colombiano nacido en Cesar. Imagínese que Colombia está en las ligas mayores. Esta película fue nominada a los Oscar en su edición 88 como mejor película del habla no inglesa. Además, este director fue nominado ahora a León de Oro en Venecia y está muy orgulloso de poder llevar en alto al país. Buena suerte entonces para este director colombiano, Marc. Estamos de cumpleaños y como estamos de cumpleaños hay muchos eventos en nuestra ciudad y usted tiene invitación para todos los caliños. Claro que sí. Les cuento que a partir de las 4 y media de la tarde en el Boulevard del Río estará el desfile infantil de los niños bailarines de salsa. Así que si usted es fan de los bailarines de salsa y más de estos hermosos niños, les invitamos a que puedan compartir con ellos. ¿A qué hora? A las 4 y media de la tarde en el Boulevard del Río. Ok. ¿Hay más eventos para la ciudad? Claro que sí. Usted es amante de la salsa. Muchísimo. Me encanta la salsa. Bueno, para los amantes de la salsa pueden cantar y bailar con Willy García que estará en la tarima de la ermita a partir de las 7 de la noche. Bueno, entonces ya saben, invitaciones durante toda la semana. Me imagino que usted baila bien salsa, Marc, como buena jaleña. Claro que sí. Pues, me defiendo. ¿Se defiende? Bueno, hay que estar muy pendiente ahí de esos pasitos de baile. Mara Hernández, muchas gracias. Nos vemos en contados instantes en la parte B del Noticiero 90 Minutos. Claro que sí. Bueno, a ustedes muchas gracias también por estar con nosotros en Franja 90. Y antes de ir con información deportiva, quiero saludar rápidamente a Jerry Mossos, fan destacado, Janet Guarnizo, Leo Paz Muñoz y a Diego Fernando. Se me pasó por acá el comentario. Diego Fernando Plaza Rojas, quien nos saluda. Dice hola, buen día a través de nuestro chat de Franja 90 en Facebook Live. Juan Manuel, hoy hay muy buenas noticias para el ciclismo colombiano. Nairo, a quien muchas personas no le tenían fe, yo le tenía fe. ¿Seguro? Hoy sacó la casta. ¿Seguro que le tenía fe? Sí, 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 definitivamente le tenía fe a Nairo. Bueno, como dice David, muchos colombianos nos levantamos esta mañana con la fe en alta y también poniendo el corazón en lo que es este hombre que es Nairo Quintana, quien hoy fue ganador de la etapa número 18 del Tour de Francia. Descontando mucho tiempo porque estaba a nueve minutos del líder. Hoy quedó a 3.54. Descontó muchísimo. Descontó mucho tiempo, quedó en la séptima posición y cayó más de una boca. O sea, felicitaciones a Nairo Quintana, quien a siete kilómetros salió, arrancó en el escape y ya en los 18 de bajada les fue muy bien. Ok, bueno, Juan Manuel, exacto, los otros colombianos, ¿cómo les fue? La otra sorpresa es Edgar Bernal, quien ahorita es el segundo en la clasificación general y está a un minuto con 30 segundos del líder, quien sigue siendo el francés Julian Alaphilippe, que hay que decirles, David, que él estuvo aquí en Colombia hace dos años. Claro, sí, 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 participando de una válida también. De la carrera, sí, Colombia, Oro y Paz 2.0. ¿Y Rigoberto Urán? Rigoberto Urán quedó en la posición número nueve, no se movió, estuvo allí, se sostuvo. El colombiano, hay que decir que mañana se viene otra etapa, otra muy gran etapa y que si Nairo Quintana le da tan bien como hoy, mañana y el sábado, puede que llegue al podio y también puede que gane el Tour. Bueno, buenas noticias, entonces para Nairo, hoy hay, mejor dicho, como decimos los americanos, hoy no es un día común, hoy juega el América de Cali, Juan Manuel. Deme buenas noticias. ¿Qué pasó con el computador rojo, David? No, ya por cuestión institucional no me puedo vestir tanto de rojo, pero tengo mi corazón a explotar porque hoy juega el rojo definitivamente. Bueno, hay que decir que América de Cali juega hoy en el estadio Pascual Guerrero a las 7 y 45 de la noche frente a Patriotas. Este es el partido adelantado, para explicarles a los caleños, debido al concierto que se va a presentar este sábado de Wilson y Yandere en el estadio, por eso fue que adelantaron el partido. Ya está Rafael Carrascal, el volante extolima, en la ciudad de Cali, ya está esperando los últimos detalles para poder cerrar su contrato con América de Cali. Hoy va a jugar por la tercera fecha y va a poder seguir sumando puntos y siguiendo estando en la parte alta de la tabla. Perfecto, Juan Manuel. Y pues ahora tuvimos noticias lamentables en el país vecino de Perú por un incendio, pero digamos que no ha afectado en gran medida los Juegos Panamericanos. ¿Cómo van los Juegos? ¿Colombia ya se ha reportado? Colombia ya se reportó en los Juegos Panamericanos en el Volibol Playa, que es la primera vez que participa en esta modalidad de deporte. Ayer se enfrentó contra Costa Rica, perdió 2-0 y hoy levantó cabeza frente a Trinidad y Tobago, ganando 2-0. Mañana se enfrenta a Estados Unidos y así se define para poder clasificar a la siguiente fase. Bueno, ¿sabía usted que uno de los principales boxeadores colombianos que enfrentó una de las peleas más importantes en el mundo, pues podría llegar a ser campeón por un posible doping? Como usted lo dijo, David, es posible. Todavía no es confirmado por el TAS. Hay medios colombianos y medios también del mundo en el que ya firman el doping positivo de White, Dirian White, que fue el con el que se enfrentó Oscar Rivas el pasado sábado en Londres, pero hasta que no hable el TAS, no hay nada confirmado todavía. Aunque ya habían dado anuncios de posible doping previo a la pelea, pero por derechos de televisión esta pelea se dio, ¿no? Exacto. Bueno, ojalá sean buenas noticias para Oscar Rivas. Como le digo, David, el TAS todavía no se ha pronunciado, hay que esperar a ver qué dice de este posible doping. Ok, perfecto. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias entonces por la información deportiva y a ustedes por estar con nosotros en Franja 90, 12.54 de la tarde. Y antes de ir al Máster Central de 90 minutos, tengo la pregunta del día para que usted pueda interactuar con nosotros con el numeral Opino en 90 y con el numeral Felicitaciones a Cali o Feliz Cumpleaños Cali que estamos leyendo el día de hoy. Así que la pregunta del día para quienes nos están reportando sintonía es ¿Usted se siente feliz de haber nacido en Cali o de vivir en Cali? Esa es la pregunta del día de hoy para que usted pueda participar con el numeral Opino en 90. Vamos a estar leyendo sus comentarios, así como lo ha hecho Hilda Sánchez, que dice Felicitaciones Cali por tu cumpleaños. También Leo Paz, Sandra Milena y quiero buscar por acá un comentario que vi muy especial sobre caleños que están en otras partes del mundo. Voy a ver si lo encuentro. ¿Estaba bien arriba? Sí, por acá ya lo encontré. Marcela Torres nos saludó y también José María Paz y Niño, quien le da felicitaciones a nuestra ciudad. Sandra Milena hoy dice, soy Sandra y me reporto desde Brasil, soy caleña 100%. Ese era el comentario que quería encontrar. Muchas gracias a toda la gente que nos reporta sintonía a esta hora. Nos vamos para el máster central de 90 minutos. Vamos a hablar el día de hoy con Gerardo Quintero, jefe de redacción de El Noticiero en 90 minutos. Cami, ¿actualizaciones nacionales hasta ahora no mucho? Bueno, perfecto. Vamos entonces para el estudio de 90 minutos para el máster central. ¿Cómo están? Recuerden que ustedes pueden seguir interactuando con nosotros, sí, ustedes, con el numeral Opino en 90. Gerardo, ¿cómo está? David. Feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. Y hoy juega el rojo, entonces estamos contentos. Estamos de fiesta. Gerardo, ¿cuál es la noticia de abrir el día de hoy? Bueno, llevamos un lindo paquete del cumpleaños de Cali, justamente, donde estamos destacando, sobre todo, David, nuestras fortalezas culturales y turísticas. Ese es uno de los elementos más importantes que tiene la ciudad y lo que queremos destacar en este especial es las noticias positivas de Cali. Ok, Gerardo, ahora le estábamos haciendo preguntas a la gente que nos reporta sintonía por nuestro ecosistema digital y le decíamos cuál, o le preguntábamos, ¿cuál es el lugar de Cali que usted más quiere o que más añora? ¿El mío? Sí, el suyo, sí. ¿Cuál es el lugar de Cali que más bonito le parece? A mí me encanta San Antonio. Es un sitio colonial, turístico, baja la oriza de los farallones. Me encanta ese sitio. Ok, San Antonio, ya saben. Uno de los lugares top en la ciudad. Gerardo, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos ahora. Contados instantes, una de la tarde en 90 minutos. Vamos entonces a el estudio central de nuestro noticiero, el noticiero regional más visto en Colombia. Oto, ¿listos? Sí, estamos muy listos. Muy bien, mucha gente felicitando a nuestra ciudad, así que bueno. Listo, vamos a seguir entonces todo a la emisión con el cumpleaños de Cali. Ya nos vemos. Ingresamos como todos los días a nuestro estudio, a nuestro set principal de noticias. Hoy, con la bellísima Stephanie Perlaza, ¿cómo estás? Sí, señor. Muy bien, muy contenta siempre a esta hora. Además, hoy, 25 de julio, por supuesto. Día especial, ¿no? Para todos los caleños. Ya lo comentábamos ahora en el saludo de la primera media hora de emisión de La Franja, que es una fecha que a todos nos llena de orgullos, de orgullo, perdón, a la gente que vive aquí en la ciudad de Cali, pero que no es de acá y que así ha apropiado de esta ciudad como suya, pues, y a los que son caleños, pues, con más razón, una fecha, un 25 de julio que se celebra, pues, el cumpleaños de nuestra amada ciudad, con tantas cosas bonitas, con tantas cosas también negativas, pero con tanta ilusión de seguir haciendo ciudad y de seguir siendo mejores cada día, ¿no? Claro que sí, es un día, obviamente, para celebrar, para conmemorar, estar, sentirnos orgullosos, sentirnos felices, una ciudad que ha acogido no solamente a personas que vienen de otras regiones, sino en especial a los que vienen del Pacífico, es la capital del Pacífico, entonces, creo que para propios y acogidos o adoptados por nuestra ciudad es un día de total orgullo y de felicidad. Claro que sí, pues, nada, vamos a estar hablando durante esta media hora de emisión central de Noticiero 90 Minutos a través de nuestro canal regional Telepacífico de eso, de ese cumpleaños de Cali, de todas las actividades culturales que ustedes, los caleños, podrán hacer desde hoy y hasta el domingo para conmemorar estos 483 años de historia de nuestra amada ciudad. Así que ya nos vemos, iniciamos nuestra conexión con la emisión central del Noticiero 90 Minutos a través de nuestro canal regional Telepacífico. David Torres, vuelvo con usted, 12 y 59 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!